Hola, ¿qué tal? Hoy jueves iniciamos una serie de intervenciones cortas de parte de la Secretaría de Salud Pública Municipal y su equipo de salud mental correspondiente. Son intervenciones en salud mental y el tema de hoy es el distanciamiento social, que es una de las consignas que se han dado a nivel internacional y cómo este distanciamiento tiene que ver con la primera infancia con los niños, las niñas y los adolescentes. El primer punto a considerar es que es muy difícil para la primera infancia tomar una distancia social. Lo normal es buscar estar juntos con los hermanos, con los amigos, con la familia y es importante aclarar que el distanciamiento es una medida sanitaria importante porque permite protegerse de una infección. El distanciamiento social hay que enseñarles y tenemos que enseñarles que el distanciamiento social no quiere decir distanciamiento afectivo, amoroso, cariñoso, todo lo contrario. A ese distanciamiento social le oponemos el afecto. Recuerden que todos los jueves a las 10 de la mañana y a las 4 pm estaremos por las redes sociales de la Secretaría de Salud Pública Municipal con estas cápsulas en salud mental. Cuida tu vida, cuida tu salud mental, fortalece tus afectos.